La vicepresidenta de la Diputación visitó ayer las viviendas tuteladas que gestiona el Ayuntamiento de Castelnobo para personas mayores. La vicepresidenta de la Diputación de Castellón y diputada de Bienestar Social, Patricia Puerta, visitó ayer las viviendas tuteladas que gestiona el Ayuntamiento de Castelnobo para personas mayores. Puerta ha conocido las instalaciones del lado de la alcaldesa del municipio, Carmina Gil, representantes municipales y trabajadores del servicio, con quienes ha tenido la ocasión de compartir impresiones e ideas sobre el estado de los servicios sociales. La responsable de Bienestar Social se ha mostrado convencida de que el futuro pasa por aportar más recursos a proyectos que ayuden a mejorar la vida de las personas y ha agradecido la sensibilidad que tanto el consistorio de Castelnobo como muchos otros muestran haciendo un gran esfuerzo por ampliar y sostener servicios como este, que ayuda a promocionar el envejecimiento activo y contra la soledad y hace que las personas mayores no tengan que abandonar su localidad cuando envejecen. Ante el reto demográfico es agradecer el esfuerzo que nuestros ayuntamientos están haciendo para ofrecer más y mejores servicios. Es una realidad de la que no somos ajenos, por eso seguiremos ayudando a nuestros pueblos para que continúen ofreciendo la mejor calidad en sus servicios públicos sociales. Además de conocer las viviendas tuteladas, Puerta también estuvo en la unidad de respiro de la población y en los centros de jubilados. La jornada se completó con la visita a los municipios de Azuevar y Sos de Ferrer. En estos últimos dos casos también se aproximó a los centros sociales de las localidades para conocer sus realidades.